HIT 94FM, YouTube, arriba a Internet de una entrevista con Enge Virginia Dijkhoff de 94.1. Enge, bienvenida a nuestra entrevista. Láganos acibo de inmediato y a mi pregunta. Dicón Radio Difusión. Gracias, Johnny, por la oportunidad de aquí para la entrevista. Dicón Radio Difusión. Es una manera que me puedo honrar mi talento y dar un comitín con mi voz. Y también para entretener gente en la radio en medio de la locución. Una pregunta también conozco a Teresa de adelante, especialmente a Jacopo Tagonosa, que es una entrevista única para YouTube, HIT 94FM. ¿Para qué va a escoger el net HIT 94FM Stereo? HIT 94 está en una onda con la comisión de Radio Difusión. Y también siempre está en casa con una oportunidad para desarrollar y, en principio, para conocer la radio de difusión. Y, claro, está en cabo, Johnny, que tiene experiencia en la materia que no. Y voy a portar un día mejor coach en la área que no de la radio de difusión y locución. En el otro momento, vamos a conversar un poco sobre la programación. Hay un programa de 10 horas para 12 horas a través de HIT 94FM Stereo. Ahora, el programa que llama Fiesta 94, hay 120 minutos para entretener un pueblo. ¿Cómo está haciendo formular el sistema? ¿Cómo está haciendo preparado el mes durante dos horas, cinco días para hacer un programa de excelencia en el aire? Explícanos ese. Lo más importante es la esencia de esta manera enorme de esta fiesta. Fiesta 94. La idea está detrás de estar alegre, triste, gozo, entretenimiento. Para sobre la vida, la vida tiene un poco con el estrés y tristeza, un problema con la causa de la gente que está en otro vibe. La idea de la Fiesta 94 está para entretener personas y poner en el back en el modo de gozo, de alegría. Trasiendo, naturalmente, música entretenida, también entrevistas con gente que hace diferentes logros, también, de la vida, para mostrarles que siempre hay una solución para todas las cosas. Siempre ahora que vota, va a ir en un modelo positivo, gozando de vida, está alegre. ¿Qué es el motivo principalmente tras el programa aquí? Fiesta 94. ¿Y cómo va a escoger el reto radial aquí? Sí. Fiesta 94, claro, está su motivo principal para entretener. Lo que está drive a mí, lo que está drive a mí, en Virginia Deichhoff, está la palabra inspiración. Fiesta 94 está un means to an end. Está una forma para mí poder entretener a gente, pero también la gran pregunta no me es, ¿Qué es el talento? ¿Qué es el pañón? ¿Qué es el estímulo para mí? Y una vez que se hace, de mes, voy a conectar a mí como fuente de inspiración. Y una vez que tengo todo esto aquí, voy a motivar, voy a tener ganas para el propio motivo, para la acción, para lograr la meta de crear pago. Porque no estamos haciendo las cosas para nuestro propio motivo. No estamos haciendo para una pareja, no estamos haciendo para un jefe de trabajo, no estamos haciendo un mamá o un tata. Y una vez que voy a tener acción para lograr la meta, así no solo voy a realizar el sueño. Si voy a realizar el sueño, voy a ayudar al mes. Una vez voy a ayudar al mes, voy a ayudar a la familia. O que voy a trabajar, voy a trabajar, si voy a ayudar al propio negocio, voy a ayudar. Y una vez voy a ayudar al grupo aquí, voy a ayudar a la comunidad. De otra palabra, ahora que voy a sacar con el talento, de otra vez voy a crear metas, voy a ayudar a la comunidad, voy a ayudar a todo el país. Y lo que está inspirando, para traer aquí en la Fiesta 94, para entretener y naturalmente, voy a tener la oportunidad de conectar a la persona con el talento. Y así, en la final de cuentas, como país, vamos a ir adelante, porque cada bloque de el país está haciendo su best. Y ahora voy a dar honor al talento, voy a dar honor a la área que voy a estar responsable. Venga, vamos para una última pregunta. Y la última pregunta está simplemente un mensaje para tu oyente, para tu televidente, que está mirándonos arriba a YouTube, especialmente escuchando la entrevista. Pues, está Kiko, está buen talento. Use, compartí, tapé, se apete. Venga, Virginia, take off, nueva entrevista para YouTube, Hit 94 FM. Más gracias por escuchar y mirarnos, de otra oportunidad nos presenta más sorpresa, arriba a nosotros YouTube, Hit 94 FM.